Muy buenas tardes, vamos a reiniciar esta audiencia pública dando paso a los últimos testimonios con los cuales se cierra el segundo bloque de esta ceremonia. Buenas tardes, voy a pedir la presencia del estudiante Gisela Ortiz Perea y de Carmen Amaro Cóndor. Ellos van a testimoniar sobre un caso muy doloroso para todos, el caso de los estudiantes y profesor de la Universidad Enrique Guzmán Iballe, La Cantuta. Bienvenidos, señoritas. Pueden comenzar su testimonio. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gisela Ortiz, soy hermana de Gisela Río Ortiz Perea, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe, La Cantuta, quien el 18 de julio de 1992 fue detenido, desaparecido y luego asesinado en compañía de ocho estudiantes más y un profesor de la misma universidad por miembros del Grupo Colina. Esta tarde hemos venido no solamente las dos personas que vamos a dar testimonio, sino que también nos acompañan otros familiares de estas diez personas y nos hemos hecho presentes con estos símbolos que siempre también nos acompañan, como son las flores, como son las fotos de nuestros familiares, porque en cada una de las tareas que realizamos a nombre de ellos los queremos tener siempre presentes para que su compañía nos dé la fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante. Bueno, esta tarde yo voy a brindar mi testimonio no solamente como familiar, sino también como estudiante de esa casa de estudios. Desde el año 89 yo ingresé a la Universidad Nacional de Educación y a partir del año 90 yo me interné en el pabellón de Damas de la misma universidad por la misma situación económica que era bastante difícil y como una forma de ayuda para poder continuar los estudios sin tener que pagar una pensión, una habitación. Mi hermano hizo lo mismo en el pabellón de varones. En ese entonces, en el pabellón de Damas vivíamos aproximadamente 100 mujeres. En el pabellón de varones eran tres pabellones que estaban semiderruidos por una intervención anterior en los cuales los bombardearon, pero que por suerte nunca cayeron. Y así, en estas circunstancias bastante difíciles, los varones, un aproximado de 300 estudiantes, ocupaban estos pabellones también con la misma necesidad que tenían de tener un lugar donde vivir. Desde que llegué a la universidad se vivía un clima bastante solidario, bastante humano entre todos los estudiantes, la mayoría de ellos era de condición bastante humilde, la mayoría también gente provinciana y que estábamos totalmente compenetrados entre nosotros como estudiantes. No solamente éramos compañeros de la universidad, sino que había ya de alguna manera hasta cierta familiaridad entre nosotros los estudiantes internos. Cuando uno de ellos se enfermaba veíamos la forma de conseguir los recursos económicos para aliviar sus males y hacíamos, creo que nuestro, el dolor de cada uno de ellos. Si bien es cierto, ya en la universidad desde hacía años atrás teníamos la presencia de los grupos de izquierda, los que estaban legalmente reconocidos, también había una cierta influencia de los grupos subversivos como son Sender Luminoso y el MRTA, pero que de ninguna manera significaba que cualquier cantuteño sea terrorista. Sin embargo, ya teníamos en nosotros ese estigma de que ser cantuteños era igual a ser terroristas. Pese a esas dificultades, nosotros como estudiantes tratábamos de esclarecer estos hechos, tratábamos de demostrar con nuestras actitudes que de ninguna manera estábamos ligados a ningún movimiento subversivo, inclusive con nuestro mismo desempeño académico, que era fácil de comprobar, éramos estudiantes buenos, así que no teníamos ningún temor de que esas sospechas cayeran sobre nosotros. Sin embargo, ya se vivía todo un clima de ir amenazando a la universidad de la cantuta a través de los medios de comunicación, quienes en diferentes oportunidades sacaban informaciones de que la cantuta eran hídos de terroristas, de que en los internados, especialmente de varones, vivían las cúpulas militares de Sendero Luminoso, creando ya o preparando el camino para la intervención militar. Nosotros como estudiantes, por supuesto, estábamos totalmente en contra de cualquier tipo de intervención, porque sabíamos que esas intervenciones iban a ser violentas, iban a ser agresivas para los estudiantes. En el año de 1991, en mayo específicamente, el señor Fujimori decide intervenir la universidad a la cantuta. Nosotros como estudiantes desde la noche anterior vimos cómo habíamos sido rodeados todo el perímetro de la universidad por miembros del ejército y decidimos no permitir el ingreso a la universidad a la cantuta. En la mañana, cuando nos levantamos y después de tomar el desayuno, bueno, la puerta de ingreso a la universidad ya estaba totalmente cerrada, con carpetas, con palos, y Fujimori decidió ingresar por la parte posterior, que era la puerta de ingreso a la vivienda de los docentes. Nosotros como estudiantes internos también nos acercamos hasta ahí para impedir el ingreso, hecho que Fujimori se ocultó en la primera vivienda que encontró por el rechazo justamente de los estudiantes. Nosotros como estudiantes fuimos reprimidos con bala, nos tuvimos que tirar al piso para evitar que alguna de estas balas cayera sobre nosotros, y algunos estudiantes internos sacaron tomates podridos del comedor de estudiantes y empezaron a tirar tanto a Fujimori como a toda su comitiva. Creo que este fue el hecho que de alguna manera marcó el odio que luego Fujimori tendría a la misma universidad a la cantuta por este rechazo y por esta misma vergüenza que le habíamos hecho pasar cuando él, creyéndose triunfador, trataba de ingresar a la universidad. Bueno, ese día, o desde ese día varios de los estudiantes internos ya fuimos señalados como subversivos y fuimos ya víctimas de persecución, de amenazas constantes. La mayoría de estudiantes internos sabíamos que iba a haber una intervención esa noche y nos retiramos a la casa de nuestros familiares. Sin embargo, se quedaron aproximadamente 60 estudiantes en las viviendas, los cuales fueron traídos todos hasta la Dincote, donde permanecieron 15 días para las investigaciones de ley. Sin embargo, durante los 15 días no lograron vincular a ninguno de ellos con ningún movimiento subversivo y todos fueron puestos en libertad. Desde el momento en que los militares ingresan a la universidad, definitivamente el clima se tornó bastante hostil. Aproximadamente por unas dos semanas no hubo atención, tanto para los estudiantes como para el personal administrativo dentro de la universidad, los pabellones de varones fueron tomados por el ejército, todas las pertenencias de los estudiantes fueron sacadas, muchos de los estudiantes también perdieron muchas de sus pertenencias y quedó totalmente prohibido ingresar a estos pabellones. Bueno, al pabellón de damas todavía nos permitían ingresar a sacar algunas de nuestras cosas. En el mes de junio estos tres pabellones fueron totalmente dinamitados y los estudiantes varones se quedaron, como se dice, en la calle, sin tener donde vivir. Bueno, nosotros como estudiantes internos, en forma solidaria, empezamos a exigir que la universidad de alguna manera asumiera darles un lugar donde vivir, principalmente a los que eran estudiantes de provincia y quienes no tenían familia en Lima para poder alojarse. Con tanto esfuerzo conseguimos que la universidad nos diera dos oficinas, dos locales bastante amplios, que en realidad funcionaban como oficinas y que contaba con un solo baño. Ahí se instalaron los camarotes que nos dio la universidad y se instalaron 60 estudiantes varones. En el pabellón de damas todavía quedábamos alrededor de 60 estudiantes. En ese entonces yo era dirigente del comité de internos de la universidad y Robert Teodoro Espinosa, uno de los estudiantes asesinados, era el dirigente del internado de varones. Las constantes carencias que teníamos como estudiantes de atención por parte de las autoridades, tanto en el comedor de estudiantes, tanto en el centro médico y el mismo nivel académico que por entonces ya estaba en crisis en la universidad, hacía que nosotros como estudiantes constantemente nos organizáramos para salir en movilizaciones. Cada una de estas movilizaciones era reprimida en forma violenta por los militares, quienes no tenían ningún temor de disparar para dispersarnos. Todavía los movimientos estudiantiles y de dirigencias, tanto de los trabajadores como de los docentes, era fuerte en la universidad. Poco a poco estos movimientos también, por esta misma negativa por parte de los militares, quienes tenían el control absoluto de la universidad, fueron perdiendo estabilidad dentro de la universidad. De los dirigentes estudiantes, en realidad los que convocábamos a cualquier tipo de movilización éramos los estudiantes internos, quienes directamente nos sentíamos afectados por la vida misma que se daba dentro de la universidad. Se había implementado un toque de queda en la universidad que regía a partir de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. En ese horario nosotros no podíamos transitar libremente por la universidad y si es que por algún motivo llegábamos tarde, tampoco se nos permitía el ingreso. Bueno, los compañeros varones no podían ni siquiera acercarse al pabellón de damas porque estaba totalmente prohibido. Y pese a que muchos tenían familia, como en el caso de mi hermano, y se les explicaba las razones por las cuales o las necesidades que se tenía por las cuales ellos nos buscaban para cualquier requerimiento, siempre éramos agredidos verbalmente. Como damas, nosotros constantemente hemos sido objeto de insultos, de amenazas por parte de los soldados. Ellos se habían establecido o acantonado en el lugar denominado La Capilla. En un inicio, pues era un contingente bastante grande, más o menos unos 300 soldados. Poco a poco fueron desapareciendo, pero ese era un lugar de tránsito obligado para nosotros como mujeres poder dirigirnos a nuestros pabellones. Cada que teníamos que pasar por ahí teníamos que escuchar lo que a ellos se les ocurría insultarnos. Este clima hacía que muchas veces muchos de los compañeros varones hayan tenido agresión física por parte de los soldados, en el caso del compañero Felipe Flores Chipana, en el caso de mi hermano, que habían llegado inclusive a los golpes por este tipo de atropellos que cometían los militares. Ya en el año 92, dentro de la universidad el que estaba al mando era el teniente Aquilino Portela, más conocido como el teniente Medina. No sé por qué razón, me imagino yo que por nuestra constante actividad estudiantil, porque como estudiantes internos éramos más fáciles de identificar dentro de cualquier tipo de movilización. Él nos sabía ya, nos tenía un odio, no perdía oportunidad para amenazarnos de muerte y en forma particular lo había hecho como cuatro veces, a mi hermano también lo había hecho. Entonces, nosotros estábamos en constante zozobra de que nos pudiera pasar algo. El día miércoles 15 de julio del año 92 hubo una asamblea universitaria en la cual se debía elegir a las nuevas autoridades. Esta asamblea había sido ya programada con anterioridad, pero que lamentablemente no se podía concretar. Ese día nosotros como estudiantes, Bertila Lozano era la que estaba dirigiendo, decidimos sacar una movilización en contra de una huelga que los profesores querían iniciar, porque una huelga significaba un abandono de la cantuta como universidad y un peligro para que esta ya sea cerrada o no se vuelva a tener las actividades académicas. Nosotros como estudiantes salimos en movilización dirigiéndonos hacia el auditorio de la universidad donde se estaba llevando a cabo la asamblea universitaria y detrás nuestro venía Aquilino Portela con todo su batallón de soldados. Cuando ingresamos al auditorio, Aquilino Portela ordenó cerrar las puertas del auditorio de la universidad y subió hacia el anfiteatro y empezó a ordenar, bueno, en este momento me disparan a todos, acá todos se mueren y ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Porque era un tipo bastante abusivo, creo que hasta enfermo. El profesor Hugo Muñoz, que estaba también en la asamblea, se paró y le dijo, tenga ustedes un poco de cordura y dése cuenta de lo que está ordenando, que usted acaba de iniciar una matanza por gusto. Bueno, Aquilino Portela se bajó y se paró delante del profesor Hugo Muñoz y le dijo, usted se me calla la boca. Y le dijo, bueno, yo soy acá un profesor de la universidad, en cambio usted acá no es nada y no tiene siquiera autoridad para callarme la boca. Nosotros empezamos, que estábamos en primera fila en compañía de Dora Oyagi, Bertila Lozano y otra compañera interna, empezamos a gritarles asesinos. Así que vino hacia nosotros y nos dijo, ya se jodieron, ustedes se van a morir. Bueno, como estudiantes, en ese momento se suspendió la asamblea, definitivamente no había las condiciones para continuar adelante y creo que todos nos dimos cuenta que iba a haber, aparte ya de la intervención misma que había, iba a haber algún tipo de represalia contra los estudiantes que habíamos participado en la movilización. Yo fui a buscar a mi hermano para decirle, bueno, nos tenemos que ir a Lima porque seguro que van a intervenir los pabellones y nos van a detener. No hacía falta tener algún tipo de pruebas que te vinculara con ningún movimiento subversivo. Ya con anterioridad en el pabellón de Damas había sido detenida Margarita Mariños Figueroa, hermana de uno de los desaparecidos. En su dormitorio encontraron un cancionero con las canciones del profesor Ricardo Dolorier, que en esa época eran sindicadas como subversivas y por esa razón ella ya estaba en el penal hacía más de un año. Entonces nosotros teníamos temor no por nuestra participación violenta o subversiva, sino porque sí se nos sembraba pruebas. Así que, bueno, no encontré a mi hermano por ningún lado. Me encontré con Felipe Flores Chipana y le dije, no parece que va a haber una intervención en los pabellones, sería mejor que nos fuéramos a algún otro sitio. Al parecer casi todos los estudiantes ese día salieron. Lamentablemente al día siguiente ocurrió lo de Tarata y me imagino yo como un afán de querer buscar una venganza o buscar gente que se hiciera responsable por este hecho. El día, bueno, la amanecida ya del día 18 ingresaron a la universidad. Yo no voy a hablar con mayor detalle de los hechos porque eso lo va a hacer Carmen, pero yo creo que sí para nosotros como estudiantes esta intervención significó el truncamiento de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos personales. Creo que el Grupo Colina no solamente me quitó a mi hermano, me quitó a mis compañeros, sino también me ha quitado 10 años de mi vida, porque definitivamente después de todo lo que hemos vivido, no creo que levantarse cada día sea volver a vivir. Nosotros estamos tratando de sobrevivir. Es difícil soportar este dolor, este drama. A mí me tocó encontrar a mi hermano en noviembre del 93, el único cadáver entero que encontramos de estas 10 personas y tenía tres impactos de bala en la cabeza. Y esa fue la maldad con que estos asesinos me devolvieron a mi hermano. Definitivamente desde entonces la vida que llevamos como familia no puede ser una vida normal. Nos han desintegrado, nos han creado grandes traumas. Para mí no es fácil venir este día acá a exponer mis sentimientos frente a ustedes, pero yo tengo un compromiso moral con mi hermano porque sé que él hubiera hecho lo mismo por mí. Tengo un compromiso con mis compañeros porque sé que ellos tuvieron una vida coherente, una vida solidaria, porque sé que han sido personas buenas, capaces de dar de donde ni siquiera tenía. Todos ellos han sido estudiantes humildes que se esforzaban por mantenerse dentro de la universidad y que de repente el único delito de algo que se les puede acusar ha sido de ser cantuteños, porque lamentablemente en esa época ese era ya un delito, ese era ya sindicarse como terrorista. Nosotros a lo largo de estos 10 años hemos tratado de explicar quiénes han sido ellos, hemos tratado de decir la forma como ellos han vivido de los hogares que ellos provienen de hogares humildes que con mucho esfuerzo se podían mantener en los estudios superiores. Sin embargo, todavía mucha gente justifica esta matanza, casi como justifica muchas matanzas, tal vez para ocultar nuestra falta de solidaridad, tal vez para ocultar el hecho que en algún momento dejamos de ser humanos y dejamos de ser sensibles al dolor de los otros. Y esto también es una autocrítica, porque quizás en ese momento en que ya se vivía un clima de violencia no éramos capaces de salir adelante y decir no más muertes y de decir no más desapariciones. Y tuve que esperar que mataran a mi hermano y que mataran a mis compañeros para entender este difícil drama. Yo solo espero que con este testimonio, que realmente me cuesta darlo, sirva siquiera para que en adelante no se vuelvan a cometer estos crímenes. Lo que nosotros intentamos como familiares es realmente tocar el corazón de cada uno de ustedes para que de alguna manera podamos ser capaces de desterrar esa indiferencia, ese individualismo que solamente se ocupa de un desarrollo personal y dejamos de lado de repente el sufrimiento de la otra persona. Realmente lo que yo deseo de la Comisión de la Verdad es humanismo, es solidaridad y que el informe que ustedes vayan a hacer y que el trabajo que ustedes están realizando lo hagan pensando en el dolor de las víctimas. Nosotros como familiares jamás pedimos ser víctimas. A nosotros nos obligaron de alguna manera a asumir este papel, que lo hemos hecho sí, con mucho cariño por nuestros familiares, que lo hemos hecho creo sacando fuerzas inclusive de donde no las teníamos y que lo hemos hecho haciendo frente especialmente a un gobierno que tenía mucho poder, con muchas amenazas, pero de ninguna manera con temor. Y si el día de hoy me ven derramar lágrimas, lamentablemente creo yo que como van pasando los años me estoy volviendo más sensible. Es difícil poder controlar mis emociones, pero no son lágrimas de debilidad, si no son de dolor, de indignación, porque diez años después todavía duele saber que Martín Rivas puede seguir haciendo su vida tranquilo sin que estas muertes le pese. Todavía nos duele saber que existe un asesino Fujimori viviendo en Japón sin que estas muertes le sean castigadas. Nosotros sí esperamos a través de la Comisión de la Verdad conocer exactamente qué fue lo que pasó en la Cantuta. Sabemos que hay responsabilidades inclusive de muchas autoridades que se mostraron indiferentes, que por ocho años hasta el año pasado ni siquiera nos permitieron cada 18 de julio reunirnos en la universidad para recordar a nuestros familiares, no como mártires, no como héroes, sino como han sido, como humanos, como personas, porque a nosotros sí nos importaba que en la Cantuta quede ese recuerdo de lo que ha ocurrido, quede ese recuerdo de esos años de violencia que hemos vivido y porque a través de estas muertes tal vez podamos evitar que otras muertes ocurran. Sí me parece importante el hecho que el día de hoy, por ejemplo, en la Universidad de Huancayo decida hacer un muro de la memoria donde se puede escribir el nombre de cada uno de nuestros desaparecidos, de nuestros asesinados. Nosotros también luchamos por dignidad para que nuestros muertos no sean un número, ni para que nuestros muertos sean simplemente terroristas, sino para que ellos sean reconocidos en su dignidad de seres humanos. Y así como hacemos un muro de la memoria, seamos capaces de hacer también un muro donde escribamos el nombre de cada uno de estos asesinos que en realidad han desintegrado familias enteras. Bueno, como joven lo que puedo esperar es de que ojalá nuestro país cambie, ojalá nosotros como peruanos estemos en la capacidad de querer construir un país diferente. ¿Quién no quisiera vivir en reconciliación, en paz? Pero definitivamente para llegar a esta reconciliación necesitamos conocer la verdad y necesitamos que se haga justicia. Como familiares nos es difícil pensar siquiera en una posible reconciliación cuando todavía no vemos a los asesinos pagando sus culpas. Y esto no es pedir venganza. Pedir venganza sería quitarle un hijo a Martín Rivas y hacerle lo que ha hecho con nuestros familiares, desaparecerlos, asesinarlos, quemarlos, como han hecho con nosotros. Nosotros no estamos pidiendo eso, nosotros estamos pidiendo que ellos sean sancionados y que sean, y que paguen realmente por lo que han hecho. Definitivamente en varias oportunidades hemos intentado rehacer nuestras vidas, hemos intentado volver a nuestros estudios. Lamentablemente en la misma universidad, en la Cantuta, el año pasado cuando yo fui a querer reiniciar mis estudios, me dijeron que había pasado mucho tiempo y que ya no podía volver a hacerlo. Y este difícil reintentar empezar de nuevo es porque justamente la sociedad misma no nos ayuda. Durante la década del 90, cuando buscábamos trabajo, queríamos ver la forma de ayudarnos económicamente, teníamos ese estigma de ser familiares de las víctimas de la Cantuta. Y ahora todavía ese estigma nos persigue. Y nosotros definitivamente queremos de repente ya no ser personas normales porque nunca lo vamos a hacer, porque estos recuerdos nos han marcado para siempre. Porque para nosotros todavía nos es difícil tratar de olvidarlos. Definitivamente sabemos que tenemos que cargar con estos recuerdos de repente en forma permanente, pero sí queremos un país diferente, tal vez para las futuras generaciones, tal vez para los hijos que queramos tener, para que en algún momento con el esfuerzo que pongamos sobre ellos, ellos no sean tampoco desaparecidos ni asesinados. Creo que esa es tarea no sólo de la Comisión de la Verdad, esa es tarea de todos nosotros. Bien, quien les habla es Carmen Amaro, soy hermana del estudiante Armando Amaro Condor. En esta oportunidad principalmente quisiera agradecer a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a la Asociación Pro Derechos Humanos, a PRODE, por permitir que el caso de la Cantuta sea visto en esta audiencia. Asimismo, extender nuestro agradecimiento a los familiares de víctimas que, pese al dolor personal, supieron asumir en estos 10 años también nuestro dolor. Y por último, a los jóvenes quienes hasta ahora nos vienen acompañando solidariamente con su presencia. Como familiares estamos reunidos para hablar por quienes ya no están, más con nosotros, hablar por nuestros muertos. Han pasado 10 años y no podemos olvidar, no podemos dejar de sentirnos dolidos a diarios, extrañar su presencia. Y es que los recuerdos se vuelven cada día más reales, más recientes, como si a nuestros familiares no los hubiesen arrancado ayer de nuestras vidas. Aún en 10 años, como familiares nos es difícil asumir, aceptar estas muertes tan violentas, tan crueles. Pero su recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones. ¿Cómo podemos olvidar al profesor Hugo Muñoz Sánchez? ¿Cómo olvidar a los estudiantes Bertil Alosano Torres, Doro Yague Fierro, Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor, Heraclides Pablo Mesa, Roberto Doro Espinosa, Juan Mariño Figueroa, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana? Como familiares siempre permaneceremos de pie para hablar por ellos, por los que ya no están más con nosotros. Es así que la madrugada, a promediar la una y media de la madrugada del 18 de julio, unos 30 civiles ingresaron al pabellón de varones. Con sumamente violencia ingresaron, comenzaron a patear las puertas y estas personas estaban vestidos de civil, estaban encapuchados y se les llegó a reconocer porque tenían una chompa de cuello alto color negro. La apariencia de estas personas eran de tipo físico militar. En principio estaban con armas, afuera les acompañaban militares quienes custodiaban la universidad, quienes ejercían el control sobre la seguridad de la universidad. ingresaron aproximadamente con dos camionetas de doble cabina y consuman violencia y obligaron a los estudiantes que se tiraran boca abajo, obligándolos a salir a los alrededores. Inmediatamente con una lista en mano comenzaron a identificar y a comenzar a separarlos. Quienes fueron testigos, los estudiantes que estuvieron ahí, más de 30 estudiantes estuvieron esa noche, que fueron testigos de lo que pasó. Este grupo de encapuchados se encargó, como ya dije anteriormente, de identificar y separar a los estudiantes que figuraban en una lista. Los obligaron a cubrirse la cabeza, ataron sus manos y con suma violencia los introdujeron en dos camionetas de doble cabina. Al abandonar el lugar se llevaron consigo entre tantas cosas o pertenencias personales como frazadas, picos, palanas y palas. Al abandonar este pabellón, obligaron a los estudiantes que no figuraban en esa lista a que permanecieran en los pabellones y los agarraron de las manos, atándolas al pie de la cama, boca abajo. En la puerta del pabellón se dejó vigilancia para que ninguno de ellas saliera del lugar. En la casa del profesor ocurrió una operación similar. Los encapuchados lo capturaron, entre ellos su esposa trató de impedir esto, pero inmediatamente fue encañonada y obligada a permanecer dentro de su domicilio. Al profesor se lo llevaron tapándole la cabeza con el dorso superior desnudo y descalzo. Posteriormente los encapuchados ingresaron al pabellón de mujeres, ubicada a unos metros de la capilla, que era el lugar donde estaba instalada la base militar a cargo de la seguridad de la cantuta. Las estudiantes fueron obligadas a abandonar el dormitorio, pararse contra la pared, identificaron a tres de ellas, las cogieron de los cabellos y comenzaron a arrastrarlas. Entre las tres estudiantes que estaba el estudiante Norma Espinosa, que al parecer le entró en una crisis nerviosa que empezó a gritar, suplicando que la dejaran y que ella tenía familiares que trabajaban en la Dincote. Esto de alguna forma inquietó a las personas quienes la estaban arrastrando y golpeando a las estudiantes que optaron por dejarla y que dejara él, que abandonara el lugar y que inmediatamente le daban cinco segundos para que desapareciera del lugar. Es así de que Norma Espinosa, posteriormente ella narra que efectivamente ese día sí vio a los estudiantes que estaban uno encima de otro dentro de las camionetas, atadas las manos y boca abajo. También se llegó a identificar que estas camionetas que utilizaban los encampuchados tenían las iniciales de K y Q, que estas correspondían al servicio de inteligencia militar. Los familiares de los estudiantes al tomar conocimiento de este hecho, de esta intervención en compañía de profesores y estudiantes del internado y que fueron testigos del hecho exigieron a las autoridades de la universidad pidiendo una explicación de lo sucedido. Asimismo exigieron al teniente Medina, que estaba a cargo de la responsable de la seguridad de la universidad, conocer el registro de ingreso de los hombres equipados con armas de las camionetas, saber sobre todo quiénes estuvieron de guardia ese día, cómo pudieron ingresar dos camionetas si solamente hay una puerta de ingreso. Nunca se dio explicaciones sobre este hecho. Sin embargo, los familiares, pese a la insistencia, no lograron arrancar ningún tipo de respuesta ni nada sobre esa madrugada. Pese a ello, los familiares desde el primer momento aprendieron un largo y penoso peregrinaje por las estaciones policiales, por la dincote, por las cárceles, por los cuarteles, los hospitales, por la morgue, pero la respuesta siempre era la misma. Era una respuesta desalentadora, que lo único que sabían decir a este hecho aquí no están. Ninguna autoridad daba razón acerca del paradero de los estudiantes y el profesor. Ante la negativa de los familiares, presentaron tres sabias corpus. Ninguno de ellos resultó una acción decisiva para proteger a los estudiantes y al profesor desaparecidos esa noche. Ante la desesperación de los familiares, en principio apelaron ante los miembros del CCD, exigiendo saber la verdad y sobre todo conocer el paradero de sus familias. Pese a ello, la misma presión, la misma insistencia de los familiares se da cada vez mayor, por exigir, por saber dónde está, qué cosa había pasado con ellos. Muchos de los estudiantes esa madrugada habían sido desalojados, descalzos, sin pantalones, en el caso de mi hermano no usaba lentes y esa era la mayor preocupación de mi mamá, de el que cada día pasaba y la persona nunca llegaba, el querer pararse en una madrugada, mirar por el balcón y decir que ya vendrá y nunca llegaba. La misma presión, exigiendo a los familiares al ministro de Defensa, se dé un informe sobre lo ocurrido en la Cantuta. Es así que el jefe de la Segunda Región Militar de Lima, el general Luis Salazar Monroy, hermano del jefe del Servicio de Inteligencia, Julio Salazar Monroy, él negó que se haya realizado un operativo militar ese día en la Cantuta. Meses más tarde, este general fue enviado a Washington como agregado militar. En agosto de 1992, el jefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermosa Ríos, negó que el Ejército haya realizado una detención en dicha universidad. Posteriormente, en enero de 1993, el mismo general Hermosa Ríos admitió que se realizó esa noche un operativo de rastrillaje en la universidad. Posteriormente, en abril de 1993, la organización Comaca, que respondía a comandantes, mayores y capitanes, hicieron llegar un documento al congresista Henry Piz. Este documento era anónimo, en el cual se detalla el operativo secuestro y asesinato de la Cantuta. El documento se señala como autores directos en principio al mayor Santiago Martín Rivas, que era jefe del equipo de trabajos especiales del Ejército, al mayor Carlos Pichilingue Guevara, que con el conocimiento y la aprobación del general Hermosa Ríos. Asimismo, también da a conocer al excapitán Bladimiro Montesinos, el general Juan Rivero Lazo, que era jefe de la dirección de inteligencia del Ejército Dinte, el general Luis Pérez Documet, el coronel Federico Navarro Pérez, asimismo el comandante de infantería Carlos Miranda Valareso, a cargo del control de la Cantuta, y el comandante de infantería Manuel Guzmán Calderón, que era jefe del batallón de comandos número 19. A raíz de esta denuncia es cuando se constituye una comisión de investigación. En principio estaba integrada por los congresistas Roger Cáceres y Gloria Helfer. Cuando se inició las investigaciones sobre este caso, sobre la desaparición en la Cantuta, sorpresivamente los puestos de vigilancia que estaban a cargo de la universidad fueron abandonados. Al parecer ellos nunca quisieron rendir ni acercarse ante la comisión para rendir su testimonio o saber qué cosa había pasado esa noche. Es así que el 20 de abril de 1993 Hermosa Ríos acude al Congreso, donde nuevamente él niega, una vez en principio ya había aceptado que esa noche se vio que había habido un operativo de rasillaje y posteriormente lo niega. Al día siguiente el Ejército brindó su apoyo y por qué no recordar que el general Hermosa Ríos con varios tanques desfilaron por todas las calles de Lima. Es así que el 6 de mayo el general Rodolfo Robles denuncia que los autores de la desaparición y asesinato de la Cantuta y el profesor fueron miembros del Ejército, comandados por los mayores Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue. El general Hermosa Ríos, Vladimir Montesino, los técnicos Sosa Saavedra y el teniente, más conocido como teniente Medina, Aquilino Portela. En junio del 93 los ex congresistas del oficialismo Gilberto Sura y Jaime Freo suscribieron un dictamen en minoría en la que sostienen que los desaparecidos de la Cantuta pueden haberse autosecuestrado. Posteriormente el 8 de julio, a 10 días de cumplirse un año de la desaparición de los estudiantes y el profesor, la organización León Dormido, conformada por oficiales del Ejército, entregó a la revista Sí un mapa donde da a conocer la ubicación de dos fosas clandestinas, donde que al parecer se encontraban los restos de los estudiantes y el profesor. Se logró finalmente encontrar estos restos y efectivamente se trataba de restos, pero estaban totalmente calcinados. Era poder, en principio era poder, era difícil poder saber la identidad de cada uno de ellos. en esa misma fosa se encontraron un manojo de llaves que más tarde llegan a comprobar pues que esta llave correspondía a uno de los estudiantes. Posteriormente, algunos días de esto, la Dincote informó que había capturado a miembros de Sendero Luminoso, entre los que ellos encontraba el autor del mapa, supuestamente, que era Juan Mallea Tomahilla, que era un pastor evangélico. Él fue presentado ante la opinión pública a traje a rayas y se le declaró culpable que él había sido elaborado el mapa. Casi a un año después declarado, él fue declarado inocente y puesto en libertad. El 20 de agosto, el fiscal Víctor Cubas Villanueva, a cargo de la investigación de este caso, de la Fiscalía, realizó una diligencia de las pruebas de llaves que se habían encontrado en las fosas de Cineguilla. En esas fosas de Cineguilla no solamente se encontró un manojo de llaves, sino se encontró unas llaves que finalmente hablan en el domicilio de mi hermano y el armario. Este manojo de llaves también correspondía a otro estudiante, Juan Mariño Figueroa. Posteriormente, el 12 de noviembre, el gobierno promulgó la famosa Ley Cantuta, donde se señala que las contiendas de competencias son resueltas con mayoría simple, lo que implicaba que el caso pasara automáticamente al fuero militar. El 21 de febrero fueron condenados ocho miembros del Ejército por el asesinato del estudiante y el profesor. Las penas fluctuaban entre un año a 20 años. Posteriormente, el 14 de junio del 95, 11 meses después de ser sentenciados, el Congreso de la República aprobó la famosa ley de amistía, que esta es la que permite que los oficiales subalternos salieran en libertad. Es ahí cuando los jóvenes protagonizaron un rol importante junto con los familiares. La misma indignación, la misma indignación de que se trataba de gente que había muerto inocente en manos de los militares, que totalmente custodiaban la universidad, que ejercían un control, que era imposible pasar ni salir de la universidad sin pasar por el control de los militares. Es ahí de que se hacen unas campañas junto con las diversas instituciones de derechos humanos. La constancia, la persistencia de los familiares quienes desde el inicio asumieron el compromiso moral de saber la verdad y encontrar justicia, aún con el riesgo de sufrir represalias, amenazas constantes a nuestra integridad física. Logrando que este caso se esclarezca de pocos y así demostrando con ello la responsabilidad y participación de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, quienes actuaron como cómplices en la punidad. El gobierno de Fujimori permitió la creación de los escuadrones de la muerte, quienes realizaban asesinatos selectivos, a quienes se oponían a la política de gobierno, a quienes hoy se le atribuyen numerosos casos de violación de derechos humanos. El gobierno de Fujimori y su cúpula militar no sólo nos arrebató nuestras familias, sino nos robó 10 años de nuestras vidas, de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos personales y de nuestra tranquilidad, colocándonos en el papel de víctima del que nunca pedimos formar parte. Nuestros hogares han quedado destruidos con un vacío muy profundo. El rechazo de nuestras familias por la desinformación nos tildaban de que nosotros éramos familiares de senderistas, que era de terroristas, tratando así de justificar sus muertes. A lo largo de estos 10 años nadie ha sido capaz siquiera de comprobarles que ellos eran terroristas, ni que sobre todo pertenecían a alguna u otra agrupación subversiva. Los estudiantes y el profesor fueron víctimas de un grupo asesino, el grupo paramilitar Colina. Al interior de nuestros hogares hay una lucha constante de no querer aceptar la muerte, de nuestros seres queridos y la pregunta atormentadora de no saber por qué. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta insanía? No sólo los maltrataron, los asesinaron, los quemaron, quemaron sus rastros y nos entregaron sus restos en una caja de cartón, como si la vida de nuestras familias no valiera nada. Como familiares tenemos el compromiso permanente con la verdad y la justicia, con el esclarecimiento de estas muertes y con la sanción a los responsables. No buscamos venganza, sino una sed de justicia. Mientras no la encontremos, seguiremos luchando por encontrarla. Como familiares exigimos a los poderes del Estado, que asuma la obligación que tiene con todos los familiares de víctimas. Aún tenemos fuerzas para exigir el respeto a nuestro dolor y a nuestros derechos, exigir una vez más sanción a quienes nos arrebataron de nuestras familias, a los responsables que se le aplique todo el peso de la ley. Nuestro país necesita reconciliarse entre quienes fuimos indiferentes, entre quienes fuimos insensibles, entre quienes dejamos de lado nuestra condición de seres humanos para convertirnos en simples espectadores de una violencia cruel entre peruanos. Necesitamos perdonar, pero ese perdón pasa por un arrepentimiento sincero de quienes nos han causado tanto daño. Y abrieron estas heridas profundas que quizás nunca cicatrizan. Ese perdón pasa por verdad y justicia. Necesitamos reconstruir nuestra memoria histórica. Necesitamos saber la verdad de lo que ocurrió en nuestro país. Que estos casos sirvan para recordar a nuestros muertos, sirvan para recordar a los asesinos, sirvan para recordar nuestra indiferencia y esperar que no te suceda para poder reaccionar. Necesitamos comprometernos en asumir el dolor de todos los otros como asumirnos como dolores nuestros. Después de 10 años todavía hay temas pendientes. En principio la captura de Martín Rivas, Carlos Pichilingue y entre ellos los otros miembros del Grupo Colina, que suman alrededor de más de 50 efectivos. Asimismo, después de dos años de ser reabierto el caso La Cantuta e investigado por el Ministerio Público, aún no se ha formulado denuncia alguna. Hace unas semanas el exfiscal Richard Saavedra a cargo de esta investigación ha sido cesado de su función a los que nos preocupa. Pese al tiempo transcurrido, existe todavía elementos suficientes para denunciar no sólo a los ejecutores, sino a los autores intelectuales, como a Fujimori, exigiendo así su extradición. De la misma forma, como familiares, solicitar al Consejo Supremo de Justicia Militar se pronuncia sobre este caso, anulando el proceso seguido por el fuero, ya que se ha demostrado que esto fue llevado irregularmente. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta sobre esta ley manifestando que las leyes de amnistía no son aplicables a casos de violación de derechos humanos. Una vez más estamos para reafirmar nuestro compromiso en la búsqueda de verdad y como familiares seguiremos luchando. Seguiremos de pie, mientras ahora ya no somos todos los mismos de antes, pero aún quedamos, aún nos queda hermanos, aún nos queda sobrinos. ¿Por qué luchar? Porque realmente encontremos justicia y verdaderamente los responsables puedan cumplir y puedan ser sentenciados por todo lo que cometieron. Gracias. 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 Vamos a... Gracias. 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 Gracias.